¡Ay, mi Libra! Tú con los placeres de la vida muy contento, exagerado, el tlapegüe, la comida, las emociones, apapachando a la gente, tú a toda la gente la amas, después de haber estado con unas semanas intensas de quiero, no quiero, tengo, no tengo, y así como que contento, y bien, y ay, bueno, ya. Viene una balanza de emociones divertidas, así es que estar divertido en esta semana con los placeres de la vida, el tlapegüe, la comida, para ti, mi Libra, a disfrutarlo, Libra.